Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les quiero compartir un tutorial de maquillaje enfocándonos solamente en los ojos porque como pueden ver ya traigo el proceso del rostro, las cejas así que lo único que nos faltaría son los ojos y los labios pero en esta ocasión vamos a estar usando una nueva paleta que acabo de recibir y la verdad que estoy súper emocionada de tenerla y más que nada ansiosa por poder jugar con ella y esta paleta es de la marca YEO Cosmetics es esta paletita que está aquí, vean qué preciosa está está súper bonita, me encantaron los colores, me encantó el estampado esta paleta la sacó esta Yvette Araiza en colaboración con la marca y les quiero enseñar los colores que vienen dentro de ella vean qué preciosos colores, ¿a poco no está súper súper bonita? la verdad que todos los tonos me encantaron es una paleta que llama muchísimo la atención y también viene con su espejo de un muy buen tamaño la paleta se ve de muy muy buena calidad y junto con esta paleta venían también cuatro pestañitas aquí están estas pestañas me enviaron cuatro estilos que están súper bonitos todos así es como se ve el empaque de la pestaña como pueden ver también viene llena de girasoles, súper linda y en la parte de atrás viene la información de las redes sociales de la marca al igual que de las redes sociales de Yvette y también por último para terminar vamos a estar usando su labial que la marca me envió y que también quiero utilizarlo ya se ve súper bonito el color y pues bueno antes de comenzar con el video las invito a que se suscriban a este canal si todavía no se han suscrito y que también enciendan esa campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de los próximos videos ya saben que YouTube no anda compartiendo tanto mis videos o no sé qué pasa con YouTube, anda medio loco entonces mis videos como que se pierden así que por favor encienda la campanita de notificaciones y pues bueno ahora sí vamos a comenzar con el video así que si te gustaría ver qué tal sale este maquillaje que nos vamos a recrear con esta hermosa paleta te invito a que te quedes ahí y sigas viendo voy a comenzar por aplicar un corrector en mi párpado móvil esta va a ser mi prebase de sombras así que lo voy a llevar en todo el párpado móvil y lo voy a subir sobre el huesito de nuestra ceja y a toquecitos vamos a empezar a difuminar este corrector hay que tratar de difuminar muy bien este corrector para que las sombras se difuminen muy bien con la ayuda de mi dedo lo que voy a hacer es difuminar las orillitas para que no quede el corrector ahí nomás marcado lo pueden hacer con su dedo o también lo pueden hacer con una esponjita tiene tantos colores tan bonitos esta paleta que la verdad no sé ni por cuál tono irme pero wow ¿cuál iremos? nos vamos por verdes, nos vamos por azules, rojos, cafés no sé por cuál está súper bonita la paleta pero creo que sí, nos vamos a ir por el tono pistache es un tono verde bandera muy muy bonito y voy a mostrarles cómo pigmentó en la brocha vean esa pigmentación wow no tiene tanto polvo suelto es bueno aunque para mí no tanto, no me molesta mucho eso chicas, una disculpa no me di cuenta que empecé a aplicar esta sombra y no estaba grabando así que mil mil disculpas pero les estaba mencionando que la sombra está súper pigmentada como lo pueden ver ahí la verdad wow me quedé sin palabras voy a tomar el mismo tono que es el color pistache y lo voy a aplicar en el lado contrario decía que lo apliqué del punto lagrimal y lo llevo sobre toda la cuenca así como depositando pero al mismo tiempo lo difumino en ese mismo punto y lo voy a llevar como que a la mitad de la cuenca solamente vean ese color wow está súper súper bonito ahora voy a regresar con una brocha para difuminar y voy a tomar déjenme ver déjenme ver voy a irme por esta brochita para difuminar súper esponjadita este es de Morphie la M535 y voy a difuminar toda la orillita de esta sombra verde que quede bien difuminado porque no nomás queremos la sombra ahí aplastada queremos que esto se vea también algo humadito ya con lo que vaya arrastrando la brocha pues ya lo vamos jalando un poquito más sobre la cuenca y vean la sombra se difuminó muy bien a pesar de que la dejamos muy muy marcada se difuminó muy bien voy a tomar nuevamente este color verdecito y voy a darle solamente unas tocaditas así igualmente del lado contrario solamente para darle un poco más de intensidad ya una vez que esté segura de la intensidad que le quiera dar a este color lo voy a estar dejando así solamente vamos a estar aplicando esta sombra verde ahora voy a pasar con un corrector de su preferencia yo voy a estar usando el que utilicé para mi párpado móvil y lo que voy a hacer es cortar el pliegue vamos a limpiar todo el párpado y vamos a hacer un cut crease así que lo voy a estar cortando de esta manera aquí tomen su tiempo para que no vayan a manchar muy arriba de la sombra que váyanse de poco a poquito ok chicas ya que cortamos ahora sí nuestro pliegue hicimos esta forma de cut crease vamos a pasar a sellar todo el corrector porque es muy importante que lo sellemos para que el corrector no se vaya a quebrar así que me voy a pasar por la sombra que se llama estrellas es un tono blanco y lo que voy a hacer es sellar todo este corrector así a golpecitos con una brochita plana que esté completamente sellado y lo llevo sobre la parte externa que de hecho acá en la parte externa no puse mucho corrector solamente me enfoqué en la parte interna hacia la mitad del párpado móvil bueno así es como lo vamos a estar dejando ya que esté completamente sellado y voy a regresar con la brocha planita que tomé la primer sombra que es el color pistacho y lo que vamos a hacer en esta ocasión es con esta vamos a estar haciendo como un delineado con la pura sombra y la brocha solamente vamos a hacer una línea así vamos a formar nuestro delineado y a golpecitos la voy aplicando este fue uno de los colores que me llamó muchísimo la atención aunque todos, todos llaman la atención porque están súper bonitos pero este es un tono verde muy muy bonito y la verdad no creo que yo lo tenga en otra paleta porque está súper súper lindo ok la línea no tiene que estar tan perfecta pero solamente que estamos como que formando un delineado solamente y ahora voy a regresar con la brocha que estuve difuminando y vamos a empezar a difuminar esta sombra que quede muy bien difuminado ahora sí ahora voy a regresar con una brocha más pequeña por ejemplo déjenme ver cuál ok por ejemplo esta que es de tipo lápiz pero es un poquito más gruesa y me voy a ir por el tono que se llama desierto con este vamos a estar difuminando sobre las pestañas superiores y vamos a hacer también el efecto de un delineado vean así que quede sobre en medio de la sombra verde vean el color está también muy bien pigmentado es como un gris muy muy oscuro y vean se adere súper bien a la sombra y al momento de que estoy difuminando las sombras no se hacen para nada parchosas voy a retirar un poquito de polvo que cayó solamente de esta sombra que se llama desierto y es lógico porque como es una sombra oscura esas tienden a soltar un poco más polvo de lo normal chicas voy a tomar el tono champagne y con una brochita así tipo lápiz voy a estar aplicando esta sombra desde el punto del lagrimal hacia un cuarto del párpado móvil solamente para darle un poco más de luz y trato de que esté bien difuminado que se pierda como que a la mitad del párpado y como pueden ver solamente usamos la sombra verde y este colorcito a lo mejor pudiera haber usado más colores pero si les gustaría ver más looks diferentes con esta paleta déjamelo saber aquí en los comentarios para yo si traerles otros looks diferentes si apliqué unos glitter y no sé si ustedes aquí lo puedan notar pero vean se ven súper súper bonitos ahora lo que hice fue tomar este glitter en líquido de la marca de Urban Decay es en un tono doradito entonces de esto solamente estoy aplicando muy poquito y lo apliqué como me fui me basé en la parte central del párpado móvil y lo estuve regando en toda esta área hacia la parte baja solamente así como que bien bien regaditos y ahora pasé con unos Changi glitter de la marca Café Herval Tierra que estos son mis favoritos son estos vienen en estos fumitos súper pequeños no recuerdo el nombre de este pero en la cajita de información les dejaré los productos como siempre ahora lo que voy a hacer como estos ya vienen con un pegamento voy a tomar con el dedo de esta manera y lo que hice fue aplicarlos ahora sí en el puro centro de mi párpado móvil y ya con mi dedo solamente trato de difuminarlos sobre toda esta área ok así es como se ven vean se ven súper súper lindos se ven más bonitos en persona que en cámara y que en fotos y ahora si ustedes tienen la oportunidad de conseguirse estos glitter Changi Glitters de Café Herval Tierra consiganlos chicas los tienen que tener están súper súper bonitos ok les había mencionado que ellos me enviaron también cuatro pestañitas vean estas están súper bonitas así que me voy a ir por uno de estos estilos y creo que por el cual me decidí en esta ocasión es por el estilo amarelo que son estas que están aquí se ven súper súper lindas mis chicas ya apliqué las pestañas postizas se ven súper súper bonitas y están muy livianitas como a mí me encantan y ahora voy a pasar con la brocha que tomé el tono pistache lo que voy a estar haciendo ahora es llevarla sobre las pestañas inferiores que quede muy muy bien difuminado bien bien difuminadito porque también esto es muy importante que quede ese efecto ahumado y ahora voy a regresar con la brocha para difuminar y empiezo a difuminar este color verde con la brocha tipo lápiz voy a tomar el tono desierto que de igual manera lo aplicamos en la parte de arriba y muy pegadito sobre las pestañas inferiores lo voy a estar aplicando y al mismo tiempo que se difumine bien para que se pueda adherir con la sombra anterior aquí ya vamos a darle un poco más de profundidad voy a tomar más y lo aplicamos de igual manera chicas en la línea de agua estuve aplicando este lápiz de la marca de Urban Decay el 24-7 en un tono verde y la verdad me gustó mucho el efecto después apliqué una máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y ahora voy a darle un poquito más de profundidad a este bronceador y voy a estar usando el Hoola de Benefit con esta brochita pequeña de la marca The Color así que solamente voy a darle un poco más de profundidad y ya de aquí voy a pasar a tomar un rubor y voy a estar usando este de la marca de Elia Girl que es súper bonito este y con esta brochita voy a darle unas pasaditas solamente para darle un poco más de colorcito al rostro ok, ahora sí ya lo único que nos faltaría en el rostro es un iluminador y el labial pero para iluminador voy a estar usando este de la marca de Ofra que es súper bonito es el que tiene las tres tonalidades voy a estar usando el tono del medio y este lo vamos a ir aplicando en los puntos altos del rostro como ahí vean está súper súper bonito wow precioso me encantan los iluminadores de Ofra son de los mejores de verdad que son súper súper lindos tienen una fórmula muy bonita que hace que se adhieran súper bien a tu piel ahora sí pasando los labios la misma marca de White Oil Cosmetics que sacó en colaboración Yvette con su paleta y sus pestañas me envió dos labiales pero aquí solamente tengo uno que este es el que voy a estar usando para este maquillaje y es un tono muy muy bonito es como entre rosita y nude está súper súper lindo vamos a ver qué tal la fórmula de este labial y bueno mis amasas ahora sí ya el resultado final de este maquillaje déjame saber aquí en los comentarios qué tal te pareció este maquillaje y también qué tal te parecieron estos productos nuevos que estuvimos utilizando la verdad la paleta a mí me encantó bastante tiene muy buena pigmentación y por estas dos sombras que estuvimos utilizando me gustó mucho cómo pigmentaron cómo se difuminaron y la fórmula de estas sombras las pestañas también se me hicieron súper bonitas los estilos están muy muy lindos y este estilo en particular me encantó bastante siento que este estilo de pestaña le va a cualquier tipo de look de maquillaje que te quieras realizar ya sea algo sencillo o algo más dramático el material siento que es mink pero no estoy muy segura no dice aquí en la cajita pero de igual manera se ve de muy buena calidad ahora pasando al labial ese labial me recuerda bastante a un labial que tenía de la marca Anastasia el color era muy muy similar pero ese labial se me perdió y ya no lo encuentro disponible la fórmula está súper bonita a pesar de que es un labial mate no se siente para nada reseco con los labios no se ha quebrado el labial y también no se transfiere como pueden ver no está transferido el color y la verdad me encantó es muy muy cómodo de hecho creí que iba a ser ese tipo de labiales que son mate líquidos pero que se sienten súper incómodos porque se empieza a quebrar y luego luego empiezas a sentir como que los labios súper raros y eso la verdad no me gusta pero este es muy muy cómodo como pueden ver se maneja y se siente muy muy bien y pues bueno mis hermosas para las que estén interesadas en alguno de estos productos se los dejaré en la cajita de información con los links directos para que ustedes no batallen nada en encontrarlos y pues bueno mis hermosas gracias por quedarse hasta el final de este video no te olvides dejarme tus deditos arriba tus comentarios y nos vemos para el próximo video bye chau